Diría que hay dos temas que me gustaría resaltar, ¿no es cierto? Por alguna razón, no puedo cambiar la imagen, no sé si tengo que salir de vuelta y entrar, puede ser, ¿no? ¿Alguien sabe esto? Ahí está, listo, perdón, ahí estamos de vuelta. Entonces decía, hay dos temas importantes, un poco para entender el cambio de tendencia. Entonces decía, hubo una tendencia, digamos, de largo plazo, del 83 al 2003, 2004, en donde los gobiernos, distintos gobiernos de distintos signos, etc., eran buscando cada vez mejorar la situación fiscal, y hubo un quiebre en la salida de la crisis. Y sé que ahora está explicado básicamente por esto, ¿no? Nosotros veníamos de una historia en donde el gasto público estaba alrededor de 23, 24 puntos del producto, y de repente saltamos a 34, 35, 35, o sea, tuvimos un salto estructural en el nivel de intervención pública, en el nivel de gasto público, y eso un poco explica ese cambio de tendencia. Del otro lado, cuando uno vuelve a la anterior, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es que antes de la crisis de la deuda, esto no estalló antes? ¿Cómo se acumuló tanto déficit y no estalló en deuda? Y ahora sí, claramente la explicación viene por el lado del financiamiento, y ahí lo que tenemos es por abajo el déficit y arriba el financiamiento monetario, con lo cual uno queda, es claro que es como un espejo, hasta la convertibilidad, la convertibilidad impuso una restricción muy fuerte, en todo caso, la crisis del 2000-2001 tiene que ver con que convertibilidad ni siquiera se podía financiar un déficit primario, o un déficit financiero, aunque sea bajo, y ahí viene la crisis y el nuevo régimen, en donde nuevamente aparece un mayor desequilibrio y la reaparición del financiamiento monetario. ¿Cierto? En términos de cómo fue evolucionando durante los últimos años, el gasto primario y los ingresos, un poco esa es la imagen, en donde en la salida de la crisis, los ingresos se recuperaron muy rápido, básicamente por una sumatoria de medidas de emergencia muy, pero muy fuertes y muy eficientes para salir de la crisis, eso generó un superávit muy fuerte, porque el gasto se había quedado abajo, básicamente no era actualizado, y cuando el gasto empezó a subir, se alcanzó el nivel de ingresos, allá por el 2007-2008, y en ese momento, en lugar de ir acompañando el gasto, la secuencia de ingresos, el gasto siguió de largo, y es lo que generó un desequilibrio de los más altos de la historia, ¿no es cierto? Allá por el 2014-2015, no me acuerdo, se alcanzó a 7.8. Entonces ahí viene un poco esa historia, acá empiezan las filminas, que voy a pasar rápido y que voy a dejar, y un poco esta es cuestión de medición del déficit, para ver cómo los medimos, porque ahí está todo el tema de los últimos años del aporte solidario, los déficit, etcétera, digamos son temas más metodológicos que podemos seguir de largo, y un poco la explicación de la coyuntura, de cómo llegamos a mejorar la situación en el 2021, básicamente es, a pesar de haber tenido más subsidios, más gastos de capital, lo que apareció fue el aporte solidario, la desaparición del paquete de medidas de emergencia del COVID, mayores retenciones y un aumento en la seguridad social. Todo ese combo hace que el déficit haya bajado a la mitad en el 2021, aunque como decía antes, no llegó a los niveles previos. Veamos un poco específicamente esa coyuntura, para ver dónde estamos parados hoy, y ahí diría, acá estamos ya en el caja, lo que estábamos viendo antes era de vengado, cuando vamos al caja, nosotros lo que hacemos usualmente es hacer promedio móvil de 12 meses para tener una evolución actual del caja, y con una estimación del producto que vamos corriendo mes a mes, es una forma que nos ayuda mucho a entender la coyuntura, y esa serie lo que nos muestra básicamente es la evolución del primario, del financiero, con la fuerte caída lógica en momentos de la pandemia, por el gasto de emergencia y la caída de recursos, la recuperación posterior, que aún con la recuperación post-pandemia, no alcanza a replicar el nivel de desequilibrios previo a la pandemia. Todavía estamos en un nivel un poquitito más grande de desequilibrio. Ahí lo mismo visto en la evolución de ingresos y gasto primario, para entender un poco cómo es la lógica de los dos agregados. Ahí está el tema de la pandemia, y este es un punto importante. Ahí lo que tienen es el gasto COVID separado del total, claramente el incremento del gasto durante el periodo fuerte de la pandemia era la tensión de la propia pandemia, pero cuando desapareció el gasto de la pandemia, empezó a crecer el resto de gastos, y es por eso que estamos en niveles de gasto equiparables, no tanto por la pandemia, sino por el resto de gastos, que enseguida vemos un poco, porque ahí lo que tenemos es que si bien los gastos en prestaciones sociales y salarios que están de cierta manera ajustados a las cláusulas de movilidad por inflación, y eso se ve claramente cuando separamos la evolución de las prestaciones sociales y salarios del resto de gasto, eso sigue la inflación, pero el resto de gasto, que tiene un componente más discrecional, eso sí, viene aumentando mes a mes desde fines del 2020, es un poco lo que explicó el salto en el desequilibrio, y del lado de la recaudación, bueno, ahí tenemos algunos impuestos, el país que existió, bienes personales que fueron bajando, pero eso fue básicamente compensado por los derechos de exportación, que es el elemento más dinámico del lado de los recursos, comparando 2020 con 2021. Cierto, bueno, acá este es muy simpático como cuadro por lo colorido, pero se los dejo para que los miren con tiempo cuando quieran, digo, pero si ven ahí está impuesto por impuesto, cuál subió, cuál bajó en ese periodo, creo que ayuda a entender el punto. Acá, otro juego que hacemos para tratar de entender lo que pasó, es separar la recaudación de lo que llamamos núcleo tributario, que son los tradicionales, ¿no es cierto?, IVA, ganancias, seguridad social, internos, combustibles, de los restantes, ¿no es cierto?, más de emergencia, de exportación, etc. Ahí lo que vemos es que el total de ingresos tributarios tiene una evolución un poco más dinámica que los del núcleo, ¿no es cierto?, y con 200 promedios marcados del periodo prepandemia va a tener una referencia. Esto es otro de los elementos que voy a pasar rápido, pero de repente si a alguien le interesa puede desplegar, es básicamente los datos del acuerdo con el fondo. En el medio de esa situación en donde la Argentina tenía dificultad para conseguir financiamiento y seguíamos teniendo demanda de fondos, aparece el acuerdo con el fondo, y esa es un poco la secuencia que uno debiera imaginarse para lograr el equilibrio primario en el 2025 si uno cumpliera con el acuerdo con el fondo. Ese debiera ser el esfuerzo que hay que realizar en donde, visto de esta manera, no parece un esfuerzo año a año tan complejo, pero todos los que conocemos cómo se manejan las cuentas públicas y la situación actual sabe que por poco el esfuerzo va a ser igual muy difícil, ¿no es cierto? Y un poco ahí está el juego con gastos e ingresos para ver cómo juega con el fondo y las distintas variables. El otro elemento muy importante que está en acuerdo con el fondo es las restricciones sobre el financiamiento monetario y obviamente eso también va a ser un punto sobre el cual la negociación va a tener que volver. Y obviamente están los datos de deuda, ahí los dejo también, está la composición, distintas formas de composición de la deuda. ¿Cierto? Pero dicho eso, quisiera pasar, si me permiten, a los más sustantivos de esta presentación, que es ir presentando lo que yo creo son los problemas estructurales. Creo que casi todos vamos a coincidir en con todos, aunque en alguno seguramente va a haber discusión. Primer problema estructural, o por lo menos primer problema que en el enunciado usual aparece como un problema estructural es la situación fiscal de las provincias. Digo en el enunciado porque yo no creo mucho en esto, les soy sincero. Yo no creo que este, digamos, cuando uno, no sé si a ustedes les pasa, todos nosotros seguimos las cuentas fiscales, digamos, por eso estamos acá. De repente, vemos la televisión, escuchamos radio, vemos en los diarios, los problemas más graves de la Argentina, la situación fiscal de las provincias. Yo la verdad, es un problema, pero la verdad que no lo veo como un problema tan obvio, por lo menos no de la magnitud que tienen las cuentas de la nación. Esa es la evolución de largo plazo de los desequilibrios, tanto de nación como de provincias, claramente, es obvio que el desequilibrio macro son las cuentas de la nación y no las cuentas de las provincias, que es la línea roja. Ahí tienen otra forma de verlo, desagregado el primario y el financiero, con datos a la misma escala, obviamente, el problema macro fiscal nuestro son las cuentas de la nación, me parece que ese es el punto. No obstante, y bueno, y estos son los datos de los últimos años, nuevamente, es básicamente lo mismo que venía diciendo antes, ¿cierto? El problema es de las cuentas de la nación. No obstante ello, hay una cuestión que no es menor, que es que ese agregado, ese agregado que impacta a Soledad, es que un macro, es la sumatoria de 24 situaciones totalmente diferentes. Y el hecho de que no sea un problema macro, no quiere decir que para algunas provincias y algunos sectores, el problema sea de magnitud muy importante, incluso puede generar situaciones de difícil manejo político en algún territorio. Entonces, para entender un poco, por lo menos, ilustrar la situación de cada caso, ahí tenemos, antes de la pandemia, los dos ejes que a mí me parecen más relevantes para mirar rápido, que es el resultado fiscal en el eje horizontal y la deuda en el eje vertical, ambos medidas como porcentaje de ingresos totales, porque no tenemos producto, pero de todos modos me parece que es una buena medida, y obviamente la deuda es la historia fiscal y el resultado es la coyuntura fiscal. Entonces, cuando uno mira este gráfico, vemos que antes de la pandemia, el resultado de casi todas las provincias era deficitario, en mayor o menor medida, en algunos niveles muy grandes en relación a sus ingresos, ahí está Jujuy, ¿no es cierto?, por ejemplo, y la historia en términos de deuda también era muy diferente desde muchas que tenían una baja situación de deudamiento, algunos como Buenos Aires, Chubut, Corba, Jujuy, Neuquén, quedan más altas. Cuando eso era el 19, si uno mira el 21, es muy interesante ver, porque fíjense que los puntos marrones se transforman en puntos azules muy a la derecha, con lo cual lo que ha habido es una tendencia muy fuerte hacia la mejora en el resultado fiscal, obviamente sin mirar punto por punto, no se da cuenta que en parte los puntos fueron cayendo, o sea que obviamente la mejora del resultado implicó una reducción del endeudamiento de muchas jurisdicciones, entonces la situación si bien decíamos en el agregado no es grave en algunas provincias que uno puede identificar por ahí, puede ser un poco más complicado, llama la atención porque hay provincias que entre las más endeudadas, entre esos ingresos, hay provincias que usualmente deberían estar en mejor situación, que es el Chubut de Euquén en Mendoza, obviamente ahí todo el precio de las comoditas tiene que ver con alguna de las situaciones particulares. Pero un poco como imagen general, esta es la situación proyectada del 2021, no son los datos de cierre, pero básicamente es lo que tenemos, esa es la diversidad de situaciones. Nuevamente, en un escenario agregado que yo no diría que es razón fuerte del desequilibrio. Este gráfico lo agregué porque acá está la evolución de las transferencias de nación y al final están las presupuestarias en gris o plateado, como ayer la ministra señaló que iban a reducirse al máximo las transferencias discrecionales, un poco de lo que está hablando es de ese bloque que está arriba, ¿no es cierto? Y que es un bloque por otro lado difícil de reducir porque cuando uno mira lo que hay ahí está en los acuerdos con las provincias, el FONID, las transferencias a las cajas, los ATN, no sé, cuando uno entra a desagregar esos agregados que tampoco son importantes en un punto distinto del producto, entre los distintos componentes se encuentra que tiene que ir muy al chiquitaje, ¿no es cierto? Eso, como notan más de la actualidad. Y lo último, que voy a pasar rápido para no pelearme, no es una pelea interjurisdiccional, es cómo está frente a eso la relación provincia-Buenos Aires-Ciudad de Buenos Aires con los últimos acuerdos, cómo fue cayendo la participación de la Cámara y el aumento de la provincia frente a la reconfiguración de los acuerdos, que es un conflicto, ese sí, es un conflicto que tarde o temprano tiene que ser resuelto porque si no va a generar tensiones políticas más allá de la cuestión fiscal. Segundo tema, que yo sí creo que es, creo que casi todos coincidimos, uno de los problemas estructurales más serios que tiene nuestra política fiscal, es el sistema previsional, ¿cierto? es un sistema esta es la la serie de larguísimo plazo de ingreso y gasto, es un sistema en donde el gasto en el sistema nacional tiene 100, estando muy muy por arriba de los aportes y contribuciones desde la década del 70, eso va siendo cada vez más grave, básicamente por problemas que tiene el diseño del sistema, las promesas incumplidas, etcétera. Hoy, bueno, hoy no, antes de la pandemia, el gasto total en los sistemas de jubilación y pensiones era el 11.1, 11 puntos de producto, el total, sumando todos los regímenes y si uno quisiera pensar en el gasto en la población adulta mayor, comparado con otros países, debería sumar el gasto del PAMI, porque el PAMI en realidad es la cobertura de uno de los dones de gasto más importantes de la población adulta mayor, ahí estábamos cerca de 12 puntos de producto antes de la pandemia. Hoy, con los toqueteos de la movilidad, etcétera, yo creo que ahí está un punto más abajo, podría estar en 11 o algo así, pero estamos hablando de un nivel de gasto que para el presupuesto nacional, el que tiene arriba del sistema del SIPA es 7,6, ahora podría ser un poco menos de 7, estamos hablando de un gasto que está entre el 35 y el 40% del presupuesto nacional, y que dentro del gasto consolidado es más o menos la tercera. y hay un punto que es central para entender la cuestión fiscal, sin duda es el sistema previsional, es un sistema bueno, ahí sí, esto obviamente lo dejo porque es un trabajo que hicimos hace poco con Carlos Grushka, que es la desagregación del gasto en la serie histórica por tipo de caja, etcétera, ¿no es cierto? por eso esos datos los dejo, pero ahí lo que hay por detrás de esto es uno, un sistema en donde se fueron postergando las reformas de manera digamos por miedo a afectar la cuestión política de corto plazo se fueron postergando reformas que eran hipernecesarias, para el que no lo sepa les recuerdo que el 82% fue una norma de emergencia de fines del 58 con la promesa del bloque oficialista de discutir un régimen permanente y sostenible en el verano del 58 cosa que no se hizo nunca más o sea la historia de la reforma previsional es muy parecida a la de la coparticipación son estas leyes que se sacan del apuro para salir adelante con la promesa de una discusión seria posterior que nunca se da y queda instalado un coeficiente el mito del 82% que nadie lo sustentó razonablemente entonces cuando uno revisa nosotros en algún tema que hicimos hace unos años revisamos todo el debate de los periodos de sesiones del 58 y la verdad que asusta ¿no es cierto? y así se fueron postergando reformas Honganía para resolver un problema coyuntural metió la moratoria y quedaron la moratoria como si fuera la salvación de todos los informales y bueno la discusión de los 90 fue una reforma que era claramente insostenible pero que con un voto de un legislador siguió para adelante y generó un desequilibrio enorme hacia fines de los 90 y cuando habría que haber discutido un régimen razonable en la vuelta al reparto se decidió que por una urgencia política había que sacarlo del Congreso en una semana sin mayor debate y así vamos tirando para adelante ¿no es cierto? entonces la idea es bueno no se resuelve la situación de mañana con una reforma previsional entonces lo vamos dejando para atrás pero claro que en el año en el año 58 juega en el 66 o en el 93 alguien hubiera pensado una reforma un poco más sostenible hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando entonces hoy tenemos un empaste en donde tenemos dentro un sistema contributivo gente que aportó gente que no aportó gente que trabajó gente que no trabajó no tenemos capacidad de diferenciar y la situación es un régimen previsional que la verdad que demanda fondos presupuestarios muy fuertes un dato que me parece que cierra esto además nosotros con la edad que tenemos podemos decir hace unos años no me animaba a decir esto pero hoy podemos decir que hay algo de injusticia acá este es un país que tiene una una un treinta y nueve cuarenta por ciento de población bajo la línea de pobreza en donde hay un cincuenta y dos por ciento de chicos abajo de la línea de pobreza y hay solamente 13 por ciento adultos y en la indigencia tenemos cerca de más de 10 por ciento de chicos viviendo en hogares indigentes y casi ningún adulto mayor es fantástico desde el punto de vista adulto mayor pero me parece que hay una discusión entre el pasado y el futuro que debemos tener está muy bien darle una cobertura absoluta a los adultos mayores me parece que es excesiva estamos dando cobertura a qué sé yo a vecinos del barrio de Palermo Chico que la verdad que no necesitan cobrar una jubilación pero seguramente la cobran en una sociedad que tiene 97 por ciento de cobertura seguramente hogares muy ricos están recibiendo un haber este tradicional sin haber contribuido mientras tenemos tantos chicos en situación de pobreza entonces me parece que una discusión de este tipo es muy urgente y muy difícil porque una vez que uno consolidó esto generaste derechos adquiridos entonces este argumento esta negociación que hacen los gobiernos de distintos signos de ir toqueteando la movilidad para ahorrarse dos pesos es absurda pero también acepto que hay que estar en ese lugar y a lo mejor es lo único que se puede hacer pero la verdad es que este creo que es el tema más complejo que tenemos en las finanzas públicas el otro problema mucho más conocido por todos nosotros es el tema de tributación no hace falta que se explique la sumatoria de impuestos de emergencia transitorios que se fueron consolidando en nuestro sistema tributario pero yo diría dos o tres cosas lo primero lo primero es que volviendo a la salida de la crisis del 2001 en esa crisis se pudo salir con una batería de impuestos de emergencia espectacular que nos permitió levantar cabeza en todas las crisis eso se hace tanto acá como en otros países americanos pero una vez salida de la crisis uno trata de volver a la normalidad nosotros mantuvimos impuestos de emergencia durante la emergencia y lo mantuvimos durante la normalidad y eso es lo que nos permitió adaptarnos a un tamaño de sector público que solamente es sustentable en Argentina con derecho de exportación impuesto al cheque ingresos brutos desmedidos etc la verdad ahí hay un tema que es difícil volver atrás pero ahí está la causa de en el medio al 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 haber mantenido la imposición de emergencia en momentos de au cuando llega la nueva emergencia que es la actual uno no tiene impuestos de emergencia para incorporar porque ya los tiene todos adentro entonces ahí ese es otro problema que tenemos que ir manejando el cuarto es inevitable que lo hablen pero la verdad que el territorio es redundante porque ustedes no saben tanto como yo ahí me parece que el problema asociado al federalismo es básicamente una discusión de potestades y cómo financiar esas potestades es obvio pero nosotros tenemos un federalismo en donde habiendo descentralizado buena parte de los gastos de todos los que impactan sobre la equidad y teniendo centralizado buena parte de la recaudación en un país con desarrollo económico tan concentrado en pocas jurisdicciones hace imposible una buena correspondencia fiscal y la idea es que a lo largo de la historia razonablemente los recursos han caído cada vez más sobre el gobierno central porque el IVA está el impuesto a la renta etcétera etcétera y los gastos se fueron descentralizando la verdad la verdad es que eso implica que solamente con transferencias de nación muy pero muy fuertes uno puede pensar que la cobertura de salud la cobertura de educación etcétera puede ser igualadora a lo largo de todo el territorio las transferencias de coparticipación son muy fuertes pero claramente no alcanzan no alcanzan y es así que las provincias que más ceden siempre están quejándose de lo que ceden y yo creo que ahí el problema voy a decir algo que muchos de ustedes no van a compartir estoy seguro que no comparten pero la descentralización requiere cierta correspondencia fiscal para que funcione y cierto funcionamiento importante de los gobiernos de México nosotros decidimos descentralización en gobierno autoritario con lo cual ese no fue un buen argumento ahora hoy tenemos servicios descentralizados y reclamación muy concentrada para algunos la solución es descentralizar los impuestos yo la verdad en eso no creo no creo porque no me imagino dejarle potestad a gobiernos que tienen muchas menos capacidades gerenciales que otros y me parece que hay que repensar la descentralización de los sectores sociales hay que recuperar la política federal de educación la política federal de salud crear fondos compensatorios manejados de manera federal pero la verdad que dejar que cada chico dependa de donde nació para ver que nivel educativo puede alcanzar que tipo de cobertura de salud puede tener a mi me parece que hoy por hoy resulta injusto eso creo que tenemos que repensarlo en parte digamos y en eso hago un recuerdo de un amigo en común que tenemos con Jorge en parte la política de salud a salida de la crisis trató de hacer eso con el plan Nacer este plan Remediar hubo intentos por lo menos en la política de salud en algún momento de tratar de compensar esto que podía haberse seguido pero quedó ahí y yo creo que esa es una alternativa en educación veo mucho menos menos iniciativas de ese tipo todo lo contrario nosotros hemos destinado dos puntos de producto al financiamiento educativo adicional que solamente sirvió para aumentar los salarios docentes pero claramente no mejoraron la calidad del sistema educativo entonces me parece que ese es otro tema muy difícil de discutir por los derechos adquiridos por las inercias institucionales bueno porque el federalismo nuestro es complicado ¿cierto? nada después introduje una serie de indicadores que tengo de provincias para ver de cada sector social cuál es la la gran diversidad de situaciones y cómo es muy injusto la organización actual incluso en algunos datos como este las brechas que hay dentro de cada provincia entre municipios ricos y pobres con lo cual acá creo que hay mucho 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 para hacer agua lo mismo yo hablé de esa educación pero en términos de cobertura de agua y cloacas pasa absolutamente lo mismo entonces hay que me parece que hay que repensar las políticas federales sobre todo cuando tienen un impacto muy fuerte sobre la equidad otro lado no digo nada en toda la teoría económica del federalismo de las finanzas públicas siempre coincidimos en que cuestiones de equidad tienen que tener un fuerte fronca de los gobiernos y por último yo creo que ya estoy al límite pasado del tiempo pero déjeme mencionar los temas que no que fui mencionando de a poco pero que no traté no para tratarlos sino para que vean que esto fue una recorrida muy rápida de algunos pero los problemas que tenemos son muy fuertes educación algo dije recién en términos de protección social la Argentina se ha concentrado muy fuerte en la protección social de la población adulta me parece que se ha incorporado la protección de la niñez de una manera tal de salvar las culpas de la sociedad diciendo ah bueno existe la UAH la UAH no saca de la pobreza a ningún chico la magnitud de la UAH a ningún hogar lo saca de la pobreza y básicamente porque hay un gran vacío que es la protección social de la población en la edad de trabajar entonces chicos viviendo en hogares de padres que no tienen otro ingreso o familias sin hijos que no tienen ingresos ahí hay algo y poco el debate de los últimos días va por ese lado y sería conveniente pensar algo razonable antes de tomar una medida que sea totalmente absurda y agrave mucho más la situación y como si fuera poco tenemos temas de infraestructura los subsidios que hasta la altura del partido yo no sé si es un problema estructural o un problema coyuntural yo quisiera pensar que el problema de los subsidios es un problema coyuntural que tiene que ver con la política antiinflacionaria y que en unos años no vamos a estar hablando de esto pero la verdad que la superposición de derechos adquiridos que hay en nuestra sociedad me hace pensar que eso no es tan fácil y por último recursos humanos dentro del sector público todos nosotros sabemos y hemos visto y hemos sufrido la enorme decadencia en la calidad de gerencia y la calidad de los recursos humanos de los sectores públicos en lo que hace a nuestro conocimiento de las áreas de hacienda se han se han politizado en demasía y se han desjerarquizado en saberes técnicos creo que eso es demasiado demasiado claro y eso pone un límite en las políticas de reforma en el futuro ya tenemos que pensar no en cualquier política de reforma sino en la política de reforma que pueda ser instrumentado por las capacidades actuales y eso es otro límite que tenemos y ahí puse tres puntos suspensivos por todas las cosas que cada uno de nosotros va a agregar a los problemas estructurales entonces solamente quisiera terminar con una reflexión final que tiene que ver con los problemas que genera a cualquier reforma las enormes rigideces presupuestarias y los derechos adquiridos como restricción a las reformas y a la consolidación fiscal de mediano plazo y lo segundo es que vivimos demorando reformas de largo plazo porque nos da rédito a corto plazo pero la verdad que el largo plazo es una situación de corto plazo o empezamos en algún momento o esto le va a tocar a nuestros hijos y me parece que es razonable empezar a pensar y entonces esta idea de que las urgencias que demoran reforma terminan por generar nuevas urgencias y las nuevas urgencias del futuro van a ser mucho mayores entonces tratemos de ver cómo resolvemos esta situación lo antes posible bueno hasta acá llegó Jorge ahí dejo después cuando mande la presentación va con una biografía de las cosas que usé y nada muchas gracias estás muteado ¿eh? sí ahí tomé yo bueno muchísimas gracias por la por la exposición a ver tenemos solamente dos preguntas la verdad la verdad me encanta la exposición Oscar muy linda hay solamente dos preguntas la primera es si ve de acuerdo al acordado con el FMI cómo se accede a cumplir con ello ¿no? si es por el lado de del recorte de gastos o por el lado del aumento de la recaudación vía crecimiento del PBI que es lo que usted ve más factible mira a ver yo tengamos una charla entre amigos la verdad que no tengo la solución me da la sensación de que esta economía está estancada hace más de 10 años no 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 es no veo lo que tenemos hoy es un rebote de la pandemia pero no hay no hay nada que me haga pensar que esta economía va a crecer de manera importante yo no sé cómo se van a cumplir las metas del fondo me da la sensación de que de que no va a ser muy fácil cumplirlas mi optimismo en todo caso descansa sobre la idea de que me da la sensación de que en esta conjuntura tan compleja el fondo no se va a poner muy estricto pero es mi única fuente de optimismo perdón se habrán dado cuenta que yo no soy del gremio de los optimistas así que no me pidan cosas que no puedo darles pero mi único cuidado de ser es seguir haciendo tiempo hasta que se dé una conjuntura un poco más favorable pero no veo por otro lado me parece que hoy por hoy lo más complicado es el conflicto político que empaña un poco la salida de la política económica bien perfecto le agradezco y ahora ¿está Enrique Driuzzi por ahí? no lo veo que la acción porque es la persona que mandó está bien Enrique a ver si lo veo bueno haga usted la pregunta a la una de la mañana la mandó ahí está escuchado Enrique hola sí ahora sí ¿te escuchan? sí sí yo la pregunta en primer lugar bueno Oscar te felicito por la por la exposición y realmente me parece que el diagnóstico que has hecho nosotros de acá de la filial Comahue bueno lo agradecemos y hasta lo compartimos técnicamente mi pregunta básicamente era la siguiente tanto otros países de la región como Paraguay o Uruguay que también han sufrido los efectos globales de la pandemia y de la guerra a mí me llama la atención que ellos tienen impuestos como el IVA con alícuotas que van del 10 al 5% y que han permitido la reactivación no solamente de la inversión o han incentivado perdón la inversión y el consumo yo soy de Neuquén es la provincia de Vaca Muerta y me llama la atención como las demás economías regionales digamos me duele un poco que teniendo ventajas naturales como la agricultura no se han realizado medidas fiscales para poder incentivar el aprovechamiento de mayor cantidad de hectáreas productivas entonces soy un creyente de que quizás es necesario hacer reformas estructurales muy importantes por ejemplo este tema de reducir la cantidad en el caso por ejemplo no solo de la administración nacional sino en muchas provincias la cantidad de ministerios vemos de 22 ministerios cuando lo normal debería ser 8 un tema que vos citabas que era la transferencia de los servicios educativos o las transferencias de los servicios educativos que se hizo la provincia y quizás la reforma del sistema tributario argentino y la reforma de la ley 23.548 de coparticipación son temas que nunca se han llevado como una agenda de prioridad es más me parece que hasta los municipios deberían entrar en una ley de responsabilidad fiscal pero de nada vale una ley de responsabilidad fiscal si no hay una arquitectura fiscal que resuelva los desequilibrios e inequidades que vos estabas demostrando en tu alocución me parecieron muy interesantes las estadísticas donde vos estabas señalando los problemas estructurales me pregunta concretamente es por qué otros países de la región que han tenido los mismos efectos globales que otros tienen tasa de inflación tan baja no tienen este problema cambiario o tienen un nivel una relación cambiaria razonable y nosotros no podemos salir de este embudo que estamos eh te doy mi respuesta personal no sé si cuantos van a coincidir o no en lo que voy a decir tengo dos o tres cosas para decir primero yo no hubiera puesto los dos ejemplos que vos pusiste más allá de que tu pregunta es muy razonable pero yo cuando hagas la próxima vez la pregunta Uruguay y Paraguay no son ejemplos ¿por qué? Uruguay es un país de la provincia de Buenos Aires en la provincia es un país como Argentina sin el norte y sin petróleo entonces eh alguna vez uno tuvo la ilusión ¿no? de que Argentina fuera eso pero la verdad que nosotros eh digamos los bonaerenses tanto de la capital como de la provincia como Córdoba están destinados una buena parte de sus recursos a financiar a través de la ley de coparticipación o lo que sea a las regiones más pobres de menor desarrollo relativo eso Uruguay no lo tiene y es así que tiene una historia de muy baja eh tributación recién fue revertida en los últimos gobiernos este del frente amplio pero históricamente Paraguay era considerado paraíso fiscal en términos internacionales entonces es una situación muy muy peculiar Paraguay es un caso aparte Paraguay hace muy poco tiempo que incorporó el impuesto a la renta a las personas físicas y lo incorporó con una alícuota del 10% igual que el IVA si quieren háganle alguna vez lo que yo hice que fue hacer la pregunta al secretario de Hacienda de por qué la alícuota del IVA era la misma que la de la de renta a las personas físicas no me animo a a a a repetir esa respuesta en en un foro que está siendo grabado así que dejémoslo ahí pero Paraguay tiene recursos naturales otro mundo distinto es el resto de la región Brasil Colombia Chile y yo todo eso y ahí voy a tu pregunta que creo que es la más importante toda la región eliminó la inflación nosotros éramos una región inflacionaria en la década del 70 80 toda una historia de inflación era la historia de América Latina y los países lo fueron resolviendo Argentina también lo resolvió uno podrá estar más cerca más lejos de Menem de Cavallo de quien sea ahora sería una negación absurda no reconocer que en ese momento se decidió se logró eliminar la inflación y eliminar la inflación implica eliminar la historia la memoria inflacionaria y eso fue muy importante la discusión es si el costo que pagamos era razonable podríamos haber pagado un costo menor eso es otra discusión pero una vez que pagamos el costo de haber dejado atrás la inflación haber haberla hecha resucitar en los 2000 me parece una cosa absolutamente imperdonable y eso solamente lo hicimos nosotros entonces la historia que yo conté del salto en el gasto público de los 2000 y el salto del déficit también es la historia de la vuelta a la inflación eso es donde estamos la verdad que tu pregunta va al centro de la cuestión si es eso estamos en una situación difícil de salir bueno yo es una pregunta más y le paso la palabra a Gonzalo Lecura si la pregunta que tenemos es que le parece a usted la propuesta de salario universal y qué condiciones debería cumplir según su criterio para ser eficaz sin producir mayor impacto negativo sobre el déficit luego de esto pasamos a Gonzalo cada tanto aparecen estas ideas la idea original en el debate nuestro fue el ingreso básico universal que vino del otro lado vino me acuerdo que una propuesta que había lanzado en su momento de Rita Carrió cuando Rubén Lobolo era su asesor eso venía de una historia para repasar la teoría eso venía de una historia que tiene que ver con una discusión que apareció en Holanda en la década de los 70 80 que es un poco la idea del impuesto negativo si recuerdan la idea del impuesto negativo de Tobin siempre fue una política de la derecha eso y un poco en el debate europeo de aquella época se lo considera ¿por qué? porque detrás de la idea de ingreso básico universal está la idea de que bueno si yo le doy a todos un ingreso básico no hace falta otra política ¿para qué tengo que dar jubilaciones? ¿para qué tengo que dar educación? yo le doy un ingreso básico a todos y me olvido del Estado esa era la lógica de aquel momento después por alguna razón en Argentina en otros países eso fue retomado por la izquierda dio una vuelta y terminó siendo esta propuesta de salario universal salario no es salario es un pago por una contraprestación si es un salario tiene que haber oferta y demanda de trabajo cosa que lamentablemente nosotros no tenemos entonces de lo que significa eso es de un de un ingreso que tampoco es universal yo no me imagino no sé la verdad que me cuesta entender la lógica de la propuesta salvo que sea una cosa muy provocadora pero no me imagino una una familia del quinto quintil recibiendo una asistencia igual que todo que todo el resto porque esa es la idea original en la teoría el ingreso básico es algo igual para todos con lo cual lo que termina siendo es el pedido de una transferencia de una prestación a aquellos que requieren algo y la verdad que eso es lo que se discutió viene discutiendo desde hace décadas en la Argentina y en otros países se trató de resolver con los con los chicos a través de la UAH una cosa insuficiente los adultos tienen todos una prestación jubilatoria con lo cual tampoco tiene sentido y lo que queda en el medio es el ingreso de los informales los informales y los desocupados y esta discusión es muy complicada hoy ¿por qué? porque es obvio que hay que tener recursos para hacer eso digamos Argentina en una situación fiscal complicada es muy difícil que pueda financiarlo ahora también es cierto que en una situación de extrema emergencia como fue la pandemia todos los países incorporaban algo de eso nosotros el IFE y cuando uno recorre América Latina casi todos los países de América Latina incorporaron algo de esto como cosa excepcional en muchos casos lo financiaron con emisión diciendo miren esto es una emergencia por un año dos años rompemos las reglas fiscales usamos la cláusula de escape y financiamos de alguna manera y hoy están todos tratando de devolver pero claro sectores que están muy necesitados y recibieron alguna asistencia durante la pandemia hoy están diciendo ¿y por qué ahora no? y la verdad que hay un conflicto ahí y esto es un debate que se está dando en toda América Latina de América Latina que yo conozco seguramente en otras partes del mundo también ahora en el caso nuestro me parece que la situación es mucho más complicada por dos razones uno no tenemos recursos y dos ese debate queda queda sumergido dentro de las peleas internas del gobierno con lo cual uno nunca sabe si las demandas tienen acidero o se hacen para provocar a otro sector etcétera lo cierto digamos un poco punto aparte lo cierto es que de alguna manera cuando salgamos de estas emergencias o en el medio nosotros tenemos que empezar a discutir qué tipo de asistencia le damos a la población en edad de trabajar que no tiene ingresos que es lo que decía antes es un tema muy complicado digamos no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta solamente caminando por la calle que la situación social de nuestro país es alarmante y es incomprensible entonces algo hay que hacer pero el algo hay que hacer debiera ser no repetir eslogans sino buscar razonablemente medidas que combinen distintos tipos de políticas que sean financiables que sean sustentables y que no generen un problema más grande del que tenemos no sé si eso alcanza para responder tu pregunta sí muchas gracias Gonzalo ¿estás por ahí? estoy estoy Javier muchas gracias gracias Javier sé que sos muy cuidadoso al tiempo son 19.01 y a las 19 quedamos en terminar así que no voy a extenderme solo te agradezco que me hayas dado esta intervención para agradecerle especialmente a Oscar Setrángulo por su exposición por aceptar la invitación de nuestra institución y por su excelente recorrido que bueno muchos se han alarmado otros se han preocupado y muchos que ya tenemos unos cuantos años estamos un poco acostumbrados y sabemos que creo que el desafío que tenemos es enorme vos decías Oscar que sos pesimista y bueno tendremos que sumar pesimistas y optimistas para salir entre todos adelante que creo que es el espíritu de todos gracias de nuevo Oscar por tu excelente exposición y en particular quiero también agradecer a todas las filiales que están participando hay Enrique Adriuzzi desde Comahue veo a Javier Gannem desde Santa Fe y especialmente a la filial de la provincia de Buenos Aires que en el día de hoy ha tenido la iniciativa de desarrollar esta actividad gracias Javier por tu coordinación gracias Federico Colino y sin duda Jorge Remes que siempre nos acompaña que siempre nos da todo el apoyo para este tipo de actividades que dado la pandemia nos hemos acostumbrado a encontrarnos de todos lados del país en este tipo de espacios en estos espacios que nos permiten dialogar intercambiar y por lo menos hacer en un breve en un breve tiempo algunas preguntas que también creo que Oscar ha sabido con mucho tacto responder con un nivel de profundidad muy razonable bueno gracias a todos de nuevo no me queda más que darle la palabra creo que Jorge ¿no? Jorge cierra la exposición Jorge Remes Jorge bueno muchas gracias Gonzalo la cierro para pedir un aplauso para la excelente exposición de Oscar muchas gracias